¡Hola Aries! Hoy es miércoles 18 de abril de 2018 y estás en una etapa de crecimiento personal porque además estás finalizando ya tu etapa de cumpleaños. Si todavía hay algún ariano por ahí que cumpla años hoy, muchísimas felicidades. Sabes que en la caja de descripción tienes tu vídeo especial para ti. Además, es menester que actúes con la friscura, independencia y sentido de la seguridad que te caracteriza. Este miércoles, si te gusta esa persona especial, no lo pienses más y ve hacia ella o hacia él. Dile todo lo que sientes. No tienes por qué mantenerte callado o callada ante el amor. Una palabra tuya puede significar la diferencia entre la soledad y la compañía y tu vida cambiará. Si estás desilusionado o desilusionada, revisa bien todo lo que suceda en tu vida y después de analizar sus pros y sus contras, toma la decisión y actúa. Tienes en tus manos tu destino. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tus condiciones físicas están en una muy buena etapa, pero debes proponerte terminar con un mal hábito de salud que te esté causando problemas en la respiración o los trastornos digestivos. Tu voluntad ariana te ayudará en todo momento. En cuanto al trabajo, hay compañeros de trabajo muy alarmistas cuya única función parece ser crear discordias. No les prestes atención y mucho menos malgastes tu preciosa energía comentando chismes o cayendo en murmuraciones provocativas o tendenciosas. Mientras más distancia pongas tú entre ellos, mejor para todos. En cuanto al dinero, la fortuna te está favoreciendo y lo que estás deseando desde hace tiempo lo puedes conseguir con solo proponértelo. Aplica tu concentración y sigue tu intuición. Así verás como tus sueños de prosperidad económica se materializan rápidamente. Y en cuanto al amor, hay cambios inesperados en tu vida amorosa que pueden colocarte ahora en una situación comprometedora si no actúas con rapidez. Es menester que dejes a un lado los temores y sigas tus corazonadas. Solamente así podrás tener todo aquello que deseas. Recuerda, Aries, como en ocasiones anteriores, al seguir lo que te dicta el corazón, siempre ganas terreno en tu vida sentimental, así que aplícalo. Si estás soltero o soltera, este periodo que se avecina te colocará en situaciones sociales muy especiales y divertidas en las que puede haber muchas sorpresas sentimentales gratas. Así que aprovecha esa energía. Tu nivel energético de hoy es moderado, así que paciencia que todo llega. La situación que debes aprovechar son los deseos e impulsos de cambiar una estrategia de trabajo o un estilo de vida por algo mucho mejor. En cuanto a lo negativo, lo que debes evitar es posponer la realización de un proyecto importante por estar perdiendo el tiempo en pequeñeces. Además, cuidado con la indolencia, el desánimo, la falta de interés para hacer las cosas. ¡Actívate! En cuanto a las compatibilidades, este miércoles es un buen día para ti con los signos de agua, cáncer y con escorpión. También con virgo y con tauro. En cuanto a lo negativo, podrían ocurrir algunas tendencias negativas con leo o con acuario. En lo general, muy buena con los signos de tierra y de agua. Así que disfruta de tu diarias. ¡Hasta mañana!